Hola a todos. La historia de hoy es sobre un acuario. Ahí está el pez gordo y transparente en la bolsa. Red y Yelao son tan lindos que no saben qué hacer mirando durante mucho tiempo. Leade y Yelao, a los peces les encantó la mirada cálida de sus ojos. ¿Se ha agujereado la bolsa? ¿Está perdiendo agua? El estómago se está agrandando debido a la enorme cantidad de agua que Red hace que no se detenga con la boca. ¿Qué podemos hacer? Yelao también bloqueó un agujero en el que el agua salía para ayudar a Red a salvar a los peces. Pero el agua sigue saliendo. No pude evitar tapar el agujero pero esta vez mi estómago está lleno de Yelao. Parece que Yelao y Red son muy duros también. No hay una buena manera. Era un Yelao de cola que se iba para poner agua en la lata que encontré. Se escapó el agua y llena toda la lata. Lo sumergen en una lata para peces que solo pueden respirar en el agua. La lata está tan sucia que el agua cambió de color. Red y Yelao lloraron por no poder salvar a los peces. Disfruto la charla de hoy. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós a todos. Gracias por ver el video.